... Hace seis meses que estamos recorriendo el país y esta es la última semana de nuestro viaje. Es muy temprano en la mañana y estamos entrando en Río Grande. Queremos conocer la historia de vida de María. Es una de las tantas marías que hay en la Argentina, pero esta tiene una historia muy particular, una historia de lucha, una historia de esfuerzo. Ahora nosotros vamos a encontrarla en su casa porque la vamos a acompañar a su trabajo. Gracias. ¡Te enganchamos justo! ¿Cómo estás? Yo siempre ando a laburar. ¿A qué hora entras a laburar? A la ocho. Y entonces me decías que estás en el límite para entrar al trabajo. Entran todos puntual acá. Sí, todos puntuales. Bien, tenemos que estar ya marcando tarjetas. Ajá. ¿Vos sos docente? Sí. María tiene 35 años y representa uno de los dilemas que hoy enfrenta la isla. En marzo de 2011 dejó su trabajo de maestra y se puso a trabajar como operaria en una fábrica. ¿Cuántos años estudiaste? Yo tres y medio. ¿Tres y medio? Sí. ¿Y cuál era tu idea cuando empezaste la docencia? ¿Cuál era tu idea? Ay, no sé que los chicos aprendan. Sí. Que la carita esa cuando le hace el click así, me encantaba a mí. ¿Cuando le cae la ficha? Sí, cuando le cae la ficha. Se decía, ay, qué lindo que es. Es como que vos tenés el poder ahí en el aula. Poder de la enseñanza. Sí. Ahora a esperar el micro de la fábrica. Sí. Sí, sí. Ella trabaja conmigo, Marcela. Bueno. Igual ella estudió la docencia. No me digas, ¿también? Sí, sí, sí. Hay muchos docentes. Sí, 60 dicen que hay un VHET. Y cada vez más. Hola. Hola. Mi compañera de línea. ¿Cómo estás? De línea. ¿Alguna vez pensaste en seguir el magisterio? ¿Alguna vez pensaste en seguir el magisterio o directamente...? No, no, al magisterio no. No tengo vocación como maestra. Niña de vocación. Está bien. Pero si tú dices que... ¿Por qué pensás que hay tantos maestros que se dedican ahora al asamblar? Sí, por la baja de sueldo. Sí, ¿no? Sí, te conviene más trabajar en una fábrica que ser docente. Según datos del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el básico docente es de 1.100 pesos, que sumado a un plus por zona desfavorable, puede llegar a 3.500. El sueldo mínimo de un operario en el sector fabril ronda los 9.000 pesos. Al mismo tiempo, el gobierno provincial calcula que para la canasta básica se gastan 7.000 pesos por mes. La ecuación es simple. La supervivencia pesa más que la vocación. La Emocional. La Postre hora de ir al asamblar. La Edad. La Emocional. La Prada. La. La. ¿El laburo de cuáles horas? De acá, entran a las 6 y salen a las 3 de la tarde. ¿Y vos? Yo entro a las 8 y salgo a las 5 y media, estoy llegando a casa. ¿Es conveniente trabajar en fábrica? Sí. ¿Eso es como...? Sí, para las familias sí. Claro, para las familias. Sí. Para las familias por el tema económico. Por el tema económico. Te rinde. Sí. Ese tiempo que estuviste enseñando... Me gustó, sí. ¿Sí? Me gustó. ¿No te equivocaste? No, no me equivoqué porque yo, por ejemplo, había un alumno que no entendía las divisiones. Se lo explicaba 10.000 veces, pero buscaba 10.000 formas para explicárselo de nuevo. Hasta que lo entendió y él vio, hizo eso que yo dije, que a mí me pasó. Y lo vi en su carita y dije, bueno, hay que saber, tiene todo su tiempo. Llegaste a donde querías llegar. Sí. Ahora bien, ¿cómo es el cambio? ¿Vos te acordás cuando decidiste, bueno, se terminó acá lo de la docencia y tengo que hacer otra cosa? ¿Te acordás del momento? Sí, me acuerdo. Porque subí arriba a hablar con la directora y le digo, mirá, yo de los 15 años estuve tirando currículum para entrar a una fábrica. Le digo, nunca tuve la suerte. ¿Y qué es lo que te llevó a elegir este laburo? Y la situación económica, porque mi esposo está hace 7 años trabajando en fábrica y nunca ha quedado efectivo. Así que yo pensaba, ¿no? Decía, después de marzo, ¿qué hacemos nosotros con mi sueldo? ¿Lo dudaste? Eh, sí. ¿Y pensás entonces que algún día vas a volver a tu vocación si se dan las condiciones? Sí, yo pienso que sí. ¿Te ducharía? Sí, yo pienso que sí. Por lo que yo vi y viví ahí adentro, yo quería estudiar otra cosa más. Yo lo que quiero estudiar es licenciatura en trabajo social. Porque yo me di cuenta ahí que me gusta solucionar problemas. O sea, no verlo de lejos, sino solucionarlo. Y el docente a veces no tiene las herramientas para solucionar problemas. Y yo pienso que por ahí, como asistente social, puedo solucionar problemas graves que hay dentro del salón. ¿Y vos decís que vas a alcanzar el objetivo o vas a seguir tu vocación? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, gracias. María es una de las tantas docentes que congelaron su vocación para trabajar en las fábricas. Ella confía en que en el futuro volverá a las aulas. Pero mientras tanto, su historia nos revela un presente en donde las prioridades parecen estar confundidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!